El edificio Cábana, un mito de amor y venganza. Voy a contarte esta historia de una forma muy simple. Bienvenido a Matemática Más Simple, un canal que tiene como objetivo acompañarte en tus aprendizajes. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Empecemos. En el año 1940 nació en Rosario, Argentina, Mercedes Castellanos, quien fue, más tarde, ya casada con Nicolás Anchorena, una destacada mujer de la aristocracia de Buenos Aires. Ella hizo construir el Palacio Anchorena, actualmente conocido como Palacio San Martín, donde funciona la sede ceremonial de la Cancillería Argentina. También hizo construir, a 500 metros del palacio, que era su residencia, la Basílica del Santísimo Sacramento. Sí, es la iglesia en la que se casaron Diego Maradona y Claudia Villafaña. La iglesia está emplazada de frente al palacio, de manera que, desde su casa, ella pudiera rezar mirando desde alguna de las ventanas, o bien, llegar hasta la iglesia atravesando la plaza. Cuenta la leyenda que su hijo, Aarón, se enamoró de Corina Cábana, hija de un matrimonio irlandés que, aunque muy adinerado, no pertenecía a la aristocracia local. Por esta razón, Mercedes Sanchorena desaprobó el romance de esta joven pareja. Corina se casó con un amigo de su padre, mayor que él incluso, y, al enviudar a los 38 años, heredó una inmensa fortuna. Fue así que financió la construcción del edificio Cábana, de 120 metros de altura, con 105 departamentos de lujo. En ese momento, el edificio fue la estructura de hormigón más alta del mundo. ¿Y dónde construyó el edificio Cábana? Delante de la basílica, impidiendo su vista desde el Palacio Anchorena. Y, para poder acceder a la basílica, era necesario atravesar un pasaje en ese momento privado llamado Corina Cábana, o bien, hacer un rodeo bastante más largo, llegando por detrás del edificio. Sin embargo, esto no es más que una leyenda muy poco probable, ya que Mercedes Sanchorena murió en 1920, y el edificio Cábana comenzó a construirse en 1934. Por supuesto, la venganza pudo haberse dirigido a la familia, y no particularmente a Mercedes. Por eso, es un mito urbano que podrás escuchar recorriendo la capital argentina. Espero que te haya gustado esta historia. Si es así, no olvides compartir. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.